Pregunta del día, ¿cómo evalúa el desempeño de la Asamblea Nacional en el tratamiento de temas polémicos? Se tiran la bolita de uno al otro y a la final solo están consumiendo el sueldo que les corresponde y creo que no llegan a ningún acuerdo. Ahora con el tema polémico que estuvo recién en la resolución del aborto, miren nomás cómo está eso. Que los unos que sí, supuestamente tenemos asambleístas de Loja y no hemos tenido respuesta por parte de ellos. Y un respaldo en apoyo que sobresalga a la ciudad de Loja como dos asambleístas que tenemos. Para mi gusto, para mi opinión personal, no tenemos apoyo de nada. No está haciendo nada, sigue la misma farsa de siempre. También son unos payasos, porque ellos aparentemente están legislando para el país, pero hay muchos intereses personales. Esa es una cosa que no tiene nombre, porque ellos no fueron enviados allá para eso, sino para desempeñar funciones para el pueblo. Y ellos se viven ahí en las peleas entre ellos. No me parece que han hecho un buen desempeño, porque hay cosas muy importantes que el país necesita que se dé trámite, que se resuelva. Y en realidad no ha habido una decisión contundente. Pese, pesa, completamente pesa. Dice en el epilo, llegará un día que en América Latina los hombres y las mujeres ya no querrán trabajar. Los jóvenes y los niños ya no querrán estudiar, porque verán con asombro y desazón como la sociedad premia a ignorantes e incapaces, dándoles funciones para las que nunca se prepararon. En nuestro país no hay partidos políticos, solo hay bandas de pillos que se reúnen para saquear los recursos del Estado. Y por eso...